Al filo de la Nava. Sí, pero era una injusticia, era una injusticia. Estuvimos la pelota a dos minutos, un pique ahí, pobre el arquero. Era una injusticia que no empaten, porque hicimos un gran partido, lo manejamos de principio a fin, no nos apresuramos nunca. La verdad que estoy muy feliz. Bueno, y usted termina el partido y lo primero que hace es ir donde Cristian. Porque sí, fue una injusticia, pobre, había hecho todo bien. Y bueno, no solamente yo, sino fueron todos sus compañeros, Bananas, que la verdad que es un profesional de primera, que le toca estar en el banco y fue uno de los primeros que fue a alentarlo. Porque este es una familia, es un grupo que formamos desde que llegamos nosotros. Y gracias a Dios, la verdad que estoy muy feliz, muy contento. Final de hípica de este torneo de apertura, profesor. Sí, sí, nosotros siempre confiamos en nosotros. Vos nos ves trabajar durante la semana. Este es un plantel muy humilde, que tiene un corazón enorme. Y nosotros le hemos contagiado esa euforia, esa gana de pelear por la gloria. No hay cosa más linda que pelear por la gloria. Así que vamos por ella. El sábado toman el avión, puede ser de la gloria para el domingo también. Vamos por ella, vamos por ella. Vamos a trabajar y a pensar solamente en la gloria. Y en mi madre, que me está iluminando. Un abrazo. Se vemos.